Espérate, vamos a ponerlo, me llevo el gusto de poner física, nucelar, nucelar, ¿vale? Que no lo pille porque no... Pero cada vez que este capítulo me ocurre, pero la verdad es que yo lo he buscado y... Lo busca. Primera ley de desplazamiento reductivo a desintegración alfa. La desintegración alfa es esto, voy a pensar con el azul porque el negro no ha venido todavía. Tengo un átomo que tiene el número atómico, C, el número básico, A tiene... Estos son los protones, estos son los protones más los neutrones, ¿vale? Pues resulta de que el átomo cambia, es otro, porque pierde dos protones y dos neutrones. Rude dos neutrones. Entonces te bajas en cuatro porque pierdes dos protones y dos neutrones y pierdes dos protones con el otro, ¿vale? Y lo que sale es un átomo de helio, el átomo de helio tiene dos protones y dos neutrones. Con lo cual tiene el número atómico 2 y el número más 5 es 4. Siempre sale ahí. Tú no te llenas nada, nada, cuando me lo he decidido, es así. Tanto para esto, desintegración beta. Dice... Cuando un núcleo emite un electrón, un electrón, o por aquí, porque tiene carga menos uno y no pesa nada. Los electrónes no pesan comparado con los otros. También se escribe así. Cuando no sabía le llamaban beta, luego lo llamaron electrón. Su número básico no varía. Pero su número atómico aumenta en una vida. A ver, lo que pasa es lo siguiente. Que un neutrón que tiene número atómico 1 y número más 5 es 1, se divide en un protón que tiene 0. Pero entonces sí, un protón que tiene 1 o 1 también. Ah, claro, es 0. Este es el número de protones, ¿no? El número de protones es 0, es un neutrón. Está claro, el neutrón es 1. 1 menos 1 es 0. Y 1 más 0 es 1, lo veo. Sí. Esto coincide por lo que pasa esto, que un neutrón se divide en un 4. Al que da un protón y este sale fuera, aumenta en 1 el número atómico, el número máximo no varía y el número atómico aumenta en 1, porque se convierte en un protón. Por ejemplo, bueno, voy a poner las fórmulas. Sale otro elemento que tiene, uno más de esto y este igual. El neutrón es un vertente en protón y sale una partícula beta que es un electrón. Aquí ponen beta, si podés, tampoco te va a pasar. Yo quiero el ejercicio. Y luego está el C, que nos va a dejar la misión. La versión gamma, ¿para qué vale la misión gamma? Y la otra, la que es beta y menos. ¿Eso es el polio? No, beta menos, ¿eh? Mira, en el polio aparece un... Dice que es una excepción o un caso extraño. El primero. No, no, el caso extraño es este. Este que es lo puesto. El extraño es el beta más. Que sale un positron, que es lo contrario de un electrón. ¿Positron es lo contrario de un electrón? Sí. Le resta uno aquí, le sumo uno aquí. Pero está realísimo. Bueno, eso no cae. Pero no cae. Pero la misión gamma sirve, ¿para qué? Para que no es agudo. Le pasa a Bruce Banner, que le da la radiación gamma. Se convierte en el ser más fuerte que en la Tierra. Porque ese es el pasado sin miedo. Sí, la dulce. Entonces tiene que haber algo excitado. Y por lo visto los rayos gamma eran verdes. Entonces el tío dijo, venga, verde. Porque al principio era gris. Pero le costaba más la tinta. No le quedaba bien, no le gustaba más la tinta o algo así. No le quedaba bien, no le gustaba. Y le daba cuando lo era. Que tiene que estar excitado. Que tiene que estar excitado. Tiene que tener energía de más. Ah, vale. Tiene más energía de la cuenta. Entonces se encuentra la energía y sale radiación. Energía pura. ¿Cuál? La radiación gamma. Aquí te atravesan una radiación gamma y te destrozco. A Bruce Banner no. A Bruce Banner no deja igual. Pero se convierte en verde con los enfados. Cuando se excite. O sea, la excitación pasa de los átomos a él. Esto es un poco. Bueno, bueno.